Hoy voy a crear un juego pero sin que yo escribe una línea de código, porque voy a hacer que la inteligencia artificial lo haga por mí. Así que en esta ocasión quiero probar a ChatGPT y si es que él solo puede crearme un juego que yo le indiqué. El juego que he escogido para comenzar es el famoso y conocido Flappy Bird. Así que yo solamente voy a darle las instrucciones a ChatGPT y voy a copiar y pegar sus respuestas en mi proyecto y ver si en realidad puedo crear un juego funcional con solamente prompts e instrucciones a la inteligencia artificial. ¿Se podrá hacer? Lo primero que hice fue pedirle a ChatGPT que me haga el juego de Flappy Bird usando Flutter y el motor de juegos llamado Flame. ChatGPT me dijo que no tendría ningún problema en hacerlo y procedió a escribir el código. Excelente servicio. Luego abrí mi editor de código, en este caso el Visual Studio Code, y creé un proyecto en blanco. Primero empecé agregando las dependencias o bibliotecas que necesitaba para crear el juego. Luego copié el código que iba agregando ChatGPT. Sin embargo, este código tenía algunos errores de compilación. Se lo dije a ChatGPT y empezó a corregir el código. Este juego necesitaba algunas imágenes o también conocidos como Sprite. Le pregunté en qué página podría descargarlos y me dio algunas. Ahí fue donde encontré la imagen del pájaro y también la del tubo. Creé una carpeta de imágenes dentro de mi proyecto y pegué las imágenes. También agregué las instrucciones que necesitaba para poder registrar las imágenes dentro de la app. Eso es en el archivo Babspec.yaml. Luego reinicié el proyecto, pero tuve un error. El juego no encontraba las imágenes. Le dije a ChatGPT, pero al parecer me estaban dando la información errónea. Yo ya tenía las imágenes configuradas correctamente. Volví a revisar, pero todo estaba bien configurado. Se lo comenté a ChatGPT, pero me dio la misma respuesta y por lo tanto el mismo error. Se lo dije otra vez más y ahora me dijo que cambie la ruta en la que cargo el Sprite, que debía poner también el nombre de la carpeta. Encontré el código para modificar eso y procedí a realizar el cambio. El error persistía, pero me mostraba una ruta que yo no había colocado. Se lo dije a ChatGPT, pero nuevamente me dijo que todo estaba bien. A este punto yo ya estaba entrando en calor. ChatGPT me decía que verifique si yo estaba concatenando alguna ruta, pero no. Yo no lo hacía. Yo tenía unas sospechas de que Flame estaba agregando una ruta por defecto. Y se lo comenté a ChatGPT, sin embargo, este me respondió que no. Que Flame no agrega ninguna ruta. Luego que probé y verifiqué, sí, efectivamente sí se agregaba una ruta por defecto. Se lo comenté a ChatGPT y me dio otras alternativas, lo cual era muy obvio. Para no cambiar la configuración de rutas de Flame desde el código, procedí a crear el directorio que me pedía. Moví las imágenes y listo. Ahora sí, no hay error, pero salía una pantalla negra. ChatGPT me dio un código para arreglarlo, pero esto hizo que ahora no compile. Se lo dije, estaba usando un nombre de widget que no existía, se dio cuenta de su error y corrigió el código. Cuando recompilé el app volvió a salir el error de las imágenes. Y es que me había olvidado de actualizar la ruta de las imágenes en el archivo de configuración. Una vez que lo hice, por fin pude ver algo en pantalla. Era el pájaro, pero se caía y luego desaparecía. Bueno, al menos el progreso. Le dije a ChatGPT lo que estaba sucediendo y lo que espero que haga. Además le pedí que muestre un mensaje de Game Over y un botón para reintentar cuando se pierde el juego. Y procedió a actualizar el código. Luego de eso ocurrió otro error de compilación. Al parecer faltaba una corrección más que inmediatamente lo hizo. Y yo me pregunto, ¿es que ChatGPT no prueba su código antes de enviármelo? Luego de corregir el código ya se veía al pájaro volando con los tubos que aparecían. Sin embargo, ese no era el comportamiento que quería. Se lo dije, además le pedí que el fondo debería tener un cielo despejado. Para eso tuve que bajarme a otra imagen. Encontré una imagen perfecta para el fondo. Luego ChatGPT volvió a cometer errores pasados. También cuando estuve viendo el tema de las colisiones, vi que la imagen del tubo tenía algo de padding y por lo tanto no detectaba correctamente la colisión. Así que tuve que actualizarla por otro tubo, que es el de Mario Bros. La verdad que estuve entre idas y vueltas con ChatGPT. Entre muchos prueba y error, cambio o aclaración de instrucciones. Algunas veces ChatGPT se ponía terco y obstinado y yo tenía que darle algunas correcciones para que pueda mejorar el código. Otras veces decía cosas repetidas sin encontrar la solución. Lo cual gracias a que yo sé programar en este framework Flutter, se me hizo sencillo obtener la solución. El juego iba evolucionando poco a poco hasta lograr lo que le pedí inicialmente. Al final de todo el juego quedó así. Es un Flappy Beer creado con Flutter y con el motor de juegos llamado Flame. Entonces este es el resultado del juego y es bastante difícil. Yo le dije a ChatGPT que no lo haga tan difícil, pero al parecer esa parte no me entendió. Otra cosa también es que esto no es 100% igual al juego original. Empezando por los tubos, están poniendo tubos apilados. Eso también le dije a ChatGPT, pero al parecer no me hizo caso tampoco. Pero en el tema de la física, de la colisión, yo creo que está bastante bien. También cuando se acaba el juego, cuando reinicio, los tubos son aleatorios. Entonces yo creo que para empezar y para el corto tiempo que me tomó hacer eso está muy bien. Sin embargo, siento que necesita a alguien que sepa de programación para que le pueda dar las instrucciones correctas. En este caso hay cosas donde ChatGPT estaba trabado. Y tuve que decirles qué líneas de código estaban incorrectas y cómo lo solucioné para que en las siguientes soluciones no me siga dando información errónea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero si sirve puede ser algo muy bueno para poder empezar. Yo a partir de esto puedo modificar el juego y mejorarlo. Pero estuvo divertido como experimento, ¿no? Es algo que yo tampoco no había creado juegos usando Flutter ni usando Flame. Ahora veo que tampoco es tan complicado. El resultado está divertido, no es igual, pero ahí vamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó el juego? ¿Lo ven muy difícil? ¿Han usado la inteligencia artificial para crear este tipo de cosas, para crear juegos o para crear otras cosas? Yo siempre uso la inteligencia artificial en mi día a día para ayudarme con muchas tareas repetitivas, así para ahorrarme un poco más de tiempo. Y también para potenciar mis habilidades como programador. Así que espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente y bye.